Buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes, país, son las tres en punto, arranca como todos los días, pero hacía un mes que no nos comunicamos con ustedes la expresión de la tarde, programa en el que ya es una tradición intercambiar opiniones acerca de cosas importantes en el país y en el resto del mundo. Durante un mes le prestamos a eso a esta gente para que escuchen el fútbol, pero ya estamos de vuelta aquí, en la expresión de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a la República Dominicana, por supuesto al equipo y a esa legión de amigos oyentes que nos sintonizan aquí y allá en la expresión de la tarde a través de CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y el este, en los 89.9 FM para Punta Cana, y en los 89.7 FM para Santiago y toda la región del Cibao. Aquí estamos, señores, reiniciando, reingreso aquí en la expresión de la tarde, como siempre. Carmen Curiano. Gracias, Roberto, Adolfo, Carlos Zulio, Ángela Costa, el patrón y los chicos de ahí de cabina. Qué interesante, qué alegría. Mira, las vacaciones son interesantes, pero para mí fue muy larga. Ya yo me hacía falta esta retroalimentación con este público tan chulo que es el de la expresión de la tarde que nos mandaba un mensaje en las redes sociales para saber cuándo volvíamos. Aquí estamos, con muchísimas informaciones. Bueno, Carlos Zulio, pero tú tienes mucho valor, todavía anda con una gorra roja. Así es, a pesar de que no descalificaron, pero orgullosamente, ahora como que le crecen plumas a los leones. Qué barbaridad. Así que buenas tardes con toda la energía, Carmencita, el patrón Ángel, Adolfo Salomón, Roberto Gila, piloto y el copiloto, y a todos los amables radioescuchas. Aquí ahora con toda la energía acumulada de un mes, de un mes casi, eso fue lo que dijo el fútbol. O sea que usted, durante la baraja, acumuló energía. Durante el modo baraja en que usted entró. Pero había que liberarlo. Ese no es aeropuerto, baraja. Bien, sí. Sí, el de Madrid. Exactamente. Miren, señores. Un saludo a Ángel. Buenas tardes, compañeros, perdón. Ah, no, saludo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Gran placer. Quiero lo que estaba haciendo él. Saludando a Carlos Julio Férez. Miren, señores. ¿Por qué tiene que ir el ministro, cuatro viceministros, un director general, otro departamental, para anunciar que van a intervenir 200 viviendas en la sursa por el cólera? Esa es una cosa que a mí me llama. No solamente que se le pegue el cólera. Ministro de Salud Pública. Porque no se pega así tan fácil. Pero da la impresión de que ellos quieren combatir el cólera en los medios de comunicación. Porque para combatir el cólera tiene que ir un ministro. Que al lugar del hecho, a ver cómo están las aguas, si está limpia, si está sucia. Hagan lo que tengan que hacer. Equipo técnico. Es un equipo técnico. Hay un encargado, o un director, o un viceministro de Sanidad, digamos. Ambiental. Ambiental. Es el que tiene que ir. Pero aquí todos los ministros no delegan para nada. Y van a perderse cinco minutos de fama. Tú estás loco. Y esa primera plana de mañana. Ahora, hay una crisis, Salomón, en la zona de la sursa, que parece que involucra las aguas del río, del entorno. Revisa vela. Y se ha dejado que eso tome cuerpo. Porque yo vi a Terrero, el director del hospital de niños, anunciar hace ya dos semanas la cantidad de muchachitos que había tenido que revisar. De los cuales no todos salieron positivos. Pero tenían síntomas, pero tenían síntomas, evidentemente que algo andaba mal. Pero hay algo que andaba mal. Ya hoy hay cuatro confirmados reales nuevos. Pero está bien, suponte que no haya ninguno de cólera. Hay un problema que es permanente ahí, perdón, hace muchísimo tiempo. Que es todas las aguas negras, todos los defecaderos que van al río. Y todas las autoridades saben. Todas las autoridades saben además las empresas grandes cuyas aguas que utilizan para algún tipo de asunto también desembocan en el mar. ¿Cuándo es que vamos a corregir eso? No es posible tener en vilos a una gran cantidad de familias, someter a enfermedades, como históricamente se ha sometido a muchísimas enfermedades, sabiendo las autoridades de dónde provienen esas aguas negras. Correcto. ¿Entiendes? Es pupú literalmente lo que alguna gente consume. Y sabemos de dónde viene. Hay una gran empresa productora de bebidas cuyos desechos van al mar. Eso no puede continuar así. Una de las primeras medidas que yo pensé que iban a tomar era hacer un cordón sanitario. O sea, un cordón para que no se puedan utilizar esas aguas y para que nadie ose. Los niños se van y se bañan en la orilla de las aguas y se utiliza mucho el río Isabela. Pero como tú diste, Adolfo, es como inexplicable el gentío, este equipo tan grande de gente para decir y tomar las decisiones que debieron de haberse tomado hace mucho tiempo, desde que presentaron los primeros casos en ese sector de las ursas. Eso es ratificando que la unión hace la fuerza. La única acción que uno puede ver con algún nivel de importancia es que instalaron como tres o cuatro tinacos para que la gente... Una cosa ridícula y fea que no me gustó para nada. Atención, Daniel Rivera, eso no es posible. En este tipo de situación no es posible ese tipo de parchos. No es posible. ¿Tres tinacos para qué? Para que la gente tome agua sana. Agua sana. Pero ¿y de dónde viene la agua sana? Ellos la van a llevar en camiones. Ok. Bueno, imagínate tú, en camiones. Bueno, es una alternativa, no es la solución, claro. O sea, es que siempre actuamos desde el punto de vista de lo curativo, no de lo preventivo. Hablando, por cierto, en el lenguaje de ellos, de la salud. Porque hace mucho tiempo, como dice Carmen, que se veía venir que eso, había que prepararse para esa situación. Claro. Entonces, además, no ir, como dice Adolfo, los ministros. Van los viceministros. El encargado de esa área. El encargado de la área. El viceministro de Sanidad también. Los técnicos. Los técnicos. ¿Por qué? La asesoría a la población, a esa población vulnerable, para que sepan qué no pueden hacer y qué deben de hacer con esa situación. Mire, diga. No, no, ahí va a cambiar de tema. Cambie de tema. Tú eres amigo de Alexis Jiménez. Alexis Jiménez, diputado. Sí. Alexis anunció hoy que a principio de año integrará una comisión con los factores de poder de la República Dominicana, entiéndase, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, entidades de la sociedad civil, para buscar una solución a la delincuencia dominicana. Que desde él, como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, había consensuado una decisión en ese sentido. Señores, alguien que hable con estos diputados y con esta gente. Se pasaron tres meses hablando disparate ahí en la Comisión del Diálogo Nacional y no terminaron en nada. Eso se quedó en papeles que posiblemente vayan a un inodoro en Palacio Nacional o a un zafacón o a un archivo muerto. Alexis, si no hace una convocatoria el presidente de la República, que ya la hizo y fracasó, dime a dónde vaya a parar una convocatoria que se haga desde la Cámara de Diputados. Pero otra cosa, ¿eh? Yo creo que para eso no hay que hacer una convocatoria. Los legisladores nuestros tienen, y los del mundo, tienen un papel trascendental en la adecuación, reformulación y producción de leyes. Exacto. Y hay muchos males que afectan en términos delincuenciales que necesitan de la adecuación de leyes. Reúnanse, perdóname, señor Alexis, señores congresistas, no tienen que buscar Cámara. Reúnanse y hagan por una vez en su vida algo, hagan lo que tengan que hacer. Lo que tienen que hacer es puntual. Para eso no hay que buscar al CONEP, no hay que buscar a la presidencia, no hay que buscar a medio ambiente, no hay que buscar a nadie. Él fue puntual en una propuesta, en una. Endurecer las penas y los procedimientos para perseguir los delincuentes. Con más razón lo que digo. Entonces, lo que tienen que hacer en este sentido, insistir en el tema, por ejemplo, del Código Penal, que es un tema que le compete a ellos y que es una base fundamental para entrarle al problema que está afectando el país. En ese sentido, hay que insistir en que estamos trabajando, en el país está trabajando con un código que lleva un par de siglos casi. Es casi la edad de la República Dominicana. Entonces, imagínate, el que cometía un delito en aquel tiempo, es como, y cómo tú le vas a aplicar una ley, una ley. Varios de los delitos que se cometen no están en el viejo. Pero ese no es el problema, ¿no? Eso es parte fundamental del problema. Claro, pero la convocatoria es para qué. Pero ni siquiera el propio código, que es un código jurásico, antiquísimo, ni siquiera ese código, que como bien dices, nació casi con la ciudad, hemos podido ponerlo en práctica de manera total. Exacto. Porque si se aplica el código jurásico, ese viejo, también si se aplica como va, muchas cosas podríamos decir, aplicando ese código viejísimo. Claro, porque yo siempre he dicho aquí que el asunto... El problema de nosotros es que cambiamos leyes sin haberla aprobado, o sea, sin haber probado su efectividad social. Es que más que las propias leyes, el asunto es el cumplimiento de las leyes. Y la ejecución de las leyes. La mesa se llamará Mesa Nacional de Justicia y Seguridad Ciudadana. Un disparate de él. Un disparate de él. No, que es preelectoral, la opinión de ustedes, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Los expedientes que ha llevado el Ministerio de Educación por ante la justicia, tal como se esperaba, yo creo que se están dando pasos lentos pero firmes para combatir desde ese ala del Ministerio de Educación lo que muchos suponemos. Yo no voy a caer en el error que caen... Todos sabemos que ahí se cometió corrupción, no, no suponemos. Eso es con relación al 20%, ¿verdad? Con relación al 20% y a otros expedientes. Más de 3 mil millones de pesos. Más de 3 mil millones. A mí me parece, como Ciudadanos, que es un paso trascendental. Eso debía serlo hace tiempo. Sobre todo porque ningún gobierno lo había hecho enjuiciando, o con la posibilidad de que se enjuicien a sus propios funcionarios. Que eso es lo que se espera. Yo creo que es una decisión valiente y que el gobierno debió tomarla. Y me parece correcta. ¿Por qué? Porque si el gobierno no hace lo correcto, ese tema lo cogería la oposición el año que viene para politizarlo. El gobierno picó adelante. Repite esto. Tú estás diciendo que el expediente del 20% que es a lo que... Que se entregó a los contratistas. El 20% de iniciar de obras y de servicios. Sí. ¿Incluye expedientes del actual gobierno? Y del pasado gobierno, claro, sí. Sí, sí, sí. Y hay otro expediente. Porque del pasado gobierno lo que hay son 63 escuelas. No, yo no sé. El expediente incluye desde el 2012 a la fecha. Exacto. Para que estemos más simples. Por el contrato incumplido. Exactamente. Por el contrato incumplido. Pero eso no tiene... Digo yo, a mi modo de ver, eso tiene algún matiz de corrupción. O sea... Pero ¿y por qué lo vas a someter? ¿Por qué? Pero por incumplimiento. Ahí lo que se procura es que se devuelva el dinero. Que se devuelva necesariamente tiene que ser de corrupción. Eso es lo que te digo, pudiera ser. No, ahí hay incumplimiento y hay corrupción. Cuando usted le asigna una escuela a alguien, sin saber dónde está el terreno, para qué ese dinero, si es factible, si no es factible, ahí hay un principio que viola la administración. Claro, porque habría que ver el por qué no se cumplieron. Eso es lo que estoy diciendo. Pero no necesariamente... De entrada hay. Yo no te puedo dar a ti, por ejemplo, licitarte una obra de 50 millones y de repente darte el 20% de ese 50% de 50 millones sin que esté en los terrenos. Es más, hay corrupción hasta quien lo recibe. Porque por qué yo tengo que coger el 20% de 50, ¿cuántos son? 10 por... 15 millones. 10 millones de pesos. El asunto es que ha involucrado más de 3 mil millones de pesos. 10 millones. Alante, que hace 12 años te lo dieron para que tú construyes una escuela y tú no la has hecho todavía. Tú me vas a decir a mí que... Señor, el asunto es que ahí ha involucrado más de 3 mil millones de pesos. 3 mil millones. Y por lo menos hay que escuchar las explicaciones. No creo que haya corrupción. Bueno, está bien. Si usted quiere... Exacto. Si usted quiere, recifra un poquito ahí, póngale inconductas. Si usted quiere. No, no, no. Yo creo que el gobierno... Esa corrupción disfrazada de inconducta. Es posible. De todo el mundo, el hecho de que no se quede nada más en un periodo, sino que abarque hasta el actual, implica hasta cierto modo también practicar con el ejemplo. Voy a leer a todo un ching. El problema es que en el actual el tema es distinto. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, ¿qué pasó con las escuelas? Porque hay que poner las cosas en contexto. Se rifaron 1.600, 1.700 escuelas en un sorteo público en cada provincia del país. Yo participé de todo, no me saqué ninguna. Un hermano mío quedó ahí cerca. No nos sacamos ninguna. Perfecto. Yo participé con tres empresas en ese sorteo. No me saqué ninguna. Pero quien se sorteó y se sacó una escuela, y el plan precisaba que 30 días después se le entregaban los planos, que 60 días después se le entregaba el 20%, y que 30 días después se le colocaba en posición. Y que una de esas tres etapas falló. No necesariamente es corrupción. No. No necesariamente es corrupción. Distinto es que a mí me contraten para yo entregar 250.000 butacas, y no haya entregado una, y no solo tenga el 20%, sino tengo el 20% más 50% más que me entregaron después, y no tengo nada. Tú hablaste para describirlo. Es una situación distinta. No, no, no. Porque ahí no juega, ahí no juega ningún elemento extraño a parar la construcción, salvo que no haya madera en el país, pararon el flete de los hierros, de los tubos. Dejame decirte, porque la corrupción es como una mujer utiliza varios maquillajes. ¿Dónde hay corrupción? Tú acabas de decir, 30 días para que entregue los planos, 30 días para donde esté la tierra, y otros 30 días para entregarte el 20%. Hay gente que se le entregó sin haber cumplido con los 30 días de los planos, sin haber cumplido con los 30 días de la tierra. ¿Cómo tú le das a este señor el 20% de 50 millones? Sin haber dado los pasos que se estipulan. Dime que no hay corrupción administrativa. No será corrupción penal. Exacto. Porque la corrupción es del ingeniero per se, ¿verdad? No es penal del ingeniero per se. Pero para mí lo importante en ese paso, que lo apoyo, Adolfo, para que quede claro, es, yo apoyo ese paso de judicializar el tema. ¿Por qué? Porque lo que yo no entiendo es por qué el gobierno no ha procurado el dinero. Que no lo ha procurado. No, no lo ha procurado. Oye, usted no va a hacer la escuela. A mí me consta. ¿Usted no va a hacer la escuela? ¿Devuelve el dinero? Venga, un cheque certificado. Sí lo ha procurado. Lo que pasa es que hay gente que es, ¿cómo te digo? Esquiva hasta la muerte. Este ministro, a mí me consta, porque tengo gente que trabaja ahí y al lado de él, a más de la mitad lo ha sentado a todo y le ha pedido a todo. Que devuelvan el dinero. Sin llegar a un proceso de judicialización. Vuelvan los chelitos. Vuelvan el vámono. Pero no solamente eso. ¿Cuál es la presunción de alguien que tiene 12 años con 10 millones de género y no lo devuelve? Lo ha multiplicado contra ella. ¿Hay intención de devolverlo? No. No, es que eso se quedó así. Es que mira qué es lo que ha pasado con eso. Porque yo conozco el caso. A lo mejor lo tienen ganado de intereses. Con el cual, en una comunidad que se llama La Mina, yo trabajé para que se tratara de conservar un espacio que se vea previamente definido y luego la empresa se echó para atrás para no vender el terreno. Le entregaron el inicial de 72 millones de pesos. 20% desde el 2013, 2014. A la fecha, ese dinero en banco, ¿cuánto representa? ¿Un dinero? En banco. Tú no lo has gastado, tú lo tienes ahí en el banco. Tú no lo tienes ahí en el banco. Tú no lo tienes ahí en el banco. Yo voy a ver qué va a hacer la justicia. Le va a decir a esa persona, mire, usted tiene ese dinero hace 20 años. Pero dime, ¿cómo se llama la obra? Pero es que deben haber reglas, y reglas claras. Entonces, ahí habrá intención. ¿Cómo se llama la obra? Debilidad institucional. Ah, pero ¿cómo debilidad institucional? Polución. Pero tú estás hablando de un tigre que tiene 20 años con 10 millones en una cuenta. ¿Cómo se llama la obra? Qué debilidad. Eso es robar. Pero que eso es robar. Desde luego. Hay una falta también de parte del Estado, porque se supone que no hay una fiscalización, un seguimiento. En una idea tan bonita y tan clara, porque la idea originalmente era que los ingenieros de los pueblos... Democratizar. Exacto. Se democratice el proceso y tengan la oportunidad de hacer obras también. Esa fue. Esa fue la idea original. Esa fue la idea. Es el espíritu de lo que Danilo procuraba. No, no, no. En principio yo creo que fue algo maravilloso. Sí, bueno, bueno. Yo creo que Danilo con eso fue genial. Fue genial. Cuando eso pasó por el pueblo nuestro, Pernales, yo me sentí bien, porque por primera vez vi ingenieros que estudiaron con uno, que son de la comunidad, que van a hacer obras. Y Danilo lo hizo porque sabía lo que pasaba con eso. En principio, pero ¿dónde nace el problema? En lo que aquí se hace una historia, que es la asociación de malhechores. A dos o tres se le despertó en el Ministerio de Educación. El apetito. Y hay gente que yo sé que en Pedernales, terreno que costaba un millón, lo presentaron como que costaban diez millones. Pero para hacer eso, tú tienes que tener a alguien en educación. Es una asociación de malhechores. Yo conozco casos. Para que a ti te den una escuela en un lugar en donde no hay habitantes y te entreguen el 20%, tiene que haber un maldito. Crear una estructura. Yo conozco casos de gente que fue a comunidades como en La Vega y le dijeron al que estaba vendiendo el terreno, no, pero no es eso lo que cuesta el terreno. Yo te voy a decir cuánto que cuesta. ¿Cuánto? Tú estás pidiendo diez millones por ese terreno. No, tú vas a pedir 23. Tú eres el mismo que me estás diciendo que no hay conozco. Y entonces, pero ese es otro tema. Es el mismo tema. No tiene que ver con la devolución del 20%. No, no, no. Es que todo. Oye, me queda todo ahí. Todo eso está ligado. Todo eso está ligado. Es más, de la incluso hasta investigarse si en algún momento, porque había especificaciones, por ejemplo, que los terrenos fueran en lugares próximos a comunidades que iban a ser beneficiados. Es que tiene una escuela nueva en una comunidad donde no hay personas. Donde no hay niños. Pero además. Hasta eso debe investigar. Es que eso obliga a todo hacerlo, porque además hay que acabar con el jodido nudo ese. Ustedes saben que esos ingenieros hicieron una asociación y ellos se han referido al caso. Ahora, la autista va a decir, esto pertenece a esto, pero todo es un mismo tema. Ellos culpan mucho a la burocracia gubernamental y a los tropiezos que han tenido para poder desarrollar y que siempre se han mostrado dispuestos. Lo vi que hicieron una rueda de prensa, que dieron una declaración y que ellos siempre se han mostrado interesados en culminar las obras. Bien. Los ingenieros y los se han formado. ¿Pero qué ha pasado? Que esa es otra forma de ser ridículos. De manipular también. Si se quiere, de querer engañar a la sociedad, ¿no? Estamos dispuestos. Pero una obra que te la dieron 10 años, hace 10 años. Al premerjeto y lleva el cheque. Exacto. No, no, pero tú queridos ingenieros sabes que una obra que fue asignada hace 10 años cuesta ahora el triple. Que se va a armar lo que se... Que por eso es el llamado nudo ese. El nudo legal ahí se va a armar. Porque esa obra que está licitada tendrá que estar licitada de nuevo. Que lo que le dieron es el 10%, y vuelvo y repito, para las tabletas. Las tabletas. Eso hay que devolverlo. Y para las computadoras, que todavía no han entregado la primera computadora, empresa que se le dio el 10% de 200 millones. ¿Cuánto es? Ay, eso es mucho. Son más de cinco empresas. Lo que es, Adolfo, es millones. ¿Qué otros contamos hasta ahí? Y tú no han entregado la primera computadora, y te llaman, Adolfo Salomón, ven, vamos a hacer esto en Santa Paz. Y los en la butaca también. Devuélveme los chuelitos, y ok, te garantizamos que no va a pasar nada. Pero devuélvelo. Los en la butaca también. Y hay gente que aún así... Voluntariamente se hizo, tú dices que se hizo el intento. Se ha hecho muchísimos. Entonces, a esos que voluntariamente le han llamado para que hagan una devolución o de dinero que no es suyo y que ya ellos le han sacado beneficio... A la justicia. Deben someterlo a la justicia. Y tiene que haber consecuencias. Vámonos con esa consecuencia.